Somos humanos y todos alguna vez hemos perdido algo. Situaciones como estas se opinan a diario. Perdí algo, encontré algo. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un software que pudiera organizar todo esto y haría el proceso de algo encontrado a algo para llegar a su dueño? Mucho más sencillo. Para eso sirve nuestro software, Dustin Foundry. A continuación veremos un ejemplo de cómo funciona. Ella es Gaby. Está haciendo una tarea de matemáticas. Sin embargo, todos cometemos errores. Y a veces dejamos cosas olvidadas. Esto nos pudo haber pasado cualquiera. Bueno, veamos cómo se desarrolla esta historia. Él es Gaby. Funda el vallareano normal que sale de la existencia de nuestro programa. Oye, Gaby. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Dios, ¿cómo te va? Oh, vaya, que venía lo que encontré. ¿Qué es esto? Oh, es un teléfono. Ajá, está en la caja, pero no sé qué se pone. Pues yo tengo la perfecta solución. ¿Ah, sí? Sí. Cuéntame más. Dustin Foundry, un programa creado por alumnos de la Universidad del Valle para facilitarles sus vidas al momento de perder o encontrarle un objeto de valor. Acompáñame a verlo. ¿Encontraste o perdiste algo? Como te dije, encontré este celular. Ok. Vamos a modificar la lista para que lo puedas acceder a la base de datos. ¿Está bien? Vamos a agregarle. Me parece. ¿Qué encontraste? Un celular. Dame una breve descripción. Es un iPhone blanco con estuche negro. Listo. ¿Qué fecha lo encontraste? 24 de mayo. ¿Dónde lo encontraste? En la cafetería, en frente de... Beagle Cross. ¿Dónde está en este momento? Lo voy a llevar a la secretaría. Listo. Ahora ya está en la base de datos. Muchas gracias, amigo Kevin. Él es Paolo. Él ha hecho una buena acción y ahorita va en camino a devolver el teléfono. Ella es Gaby y se acaba de percantar que perdió su teléfono. Tú tranquila. No te preocupes. Buscamos en la base de datos de Lost and Found. Tranquila. Está en la secretaría. Puedes ir a la categoría. Historias como esta, pasan todo el tiempo. Sería bueno que tuviéramos un software como Lost and Found, ¿no? Poder encontrar lo que perdamos casi que al instante y que sería una comunidad colaboradora. Por favor, por eso, nosotros les pedimos nuestro voto para que nuestro proyecto pase a la siguiente ronda y así se pueda realizar. ¡Gracias! 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 Puedes ir a la segunda ronda y así se puede realizar. Puedes ir a la segunda ronda y así.